Ok, uno de los nominados o mejor fiscal del año, cuéntanos, ¿quién eres? Mi nombre es Martín Arcego, me conocen como Drixen. Ok, ¿qué se siente estar nominado hoy en los premios pilares a lo mejor del 2022? Pues se siente fregón, la verdad, pues me esforcé mucho todo el año, pero me siento la emoción de venir aquí a que hicieron los premios. Oye, ¿y cuéntanos algún dato sobre ti? Yo creo que un dato que casi nadie sabe es que he ganado dos regionales sin decir una sola grosería en cualquier parte del próximo. Atentos, no se necesita ser vulgar.